Que hayan cuerpos sin vida en el sector de San Judas, con regimiento de Cativa. Vamos de inmediato con estos detalles con José Félix Ortiz. Tiene mayor cobertura con relación a este tema. Buenas tardes, así como lo señalan, continúa la ola de violencia en la provincia de Colón. En la mañana de hoy, hallaron el cuerpo sin vida de Aristides, allá al Asedeño, de 29 años. El cuerpo del joven fue encontrado tirado en el área de los portales en San Judas, en el corregimiento de Cativa, en esta provincia. Según las primeras investigaciones, indican que la víctima residía en el corregimiento de Puerto Pilón. Según los vecinos del lugar de San Judas, han manifestado a este medio de comunicación que escucharon en la madrugada varias detonaciones de bala. Y en la mañana observaron el cuerpo de un hombre sin vida, por lo que ellos avisaron a la Policía Nacional, como observan en las imágenes de Noticias, que se acercaron al lugar para hacer las investigaciones. Todo esto se dio presuntamente cuando llovía ayer en la madrugada. Pero según han manifestado los vecinos, que fue una ráfaga de disparo que ellos escucharon. Las autoridades continúan haciendo las investigaciones correspondientes. Nosotros intentábamos buscar una versión por parte de la Policía Nacional, pero hasta este momento no nos han dado detalles. En lo que va del año aquí en esta provincia de Colón, se registran más de 80 homicidios. Todo eso se debe, a pesar de las medidas que ha establecido el Gobierno Nacional, como toque de queda, continúa la violencia en diferentes puntos de la provincia de Colón. Esto es lo que le podemos informar, José Félix Ortiz. Gracias a ti, José Félix.